Muchas gracias a todos aquellos que realmente nos están apoyando y están fomentando un poco esta forma de hacer vídeos aunque realmente a mi no me terminan de convencer pero bueno, vamos a empezar a hacer aquí una pequeña historia de los componentes y como hemos aprendido todo esto el tiempo indudablemente está muy limitado y la gente parece ser que agradece que de misma voz vayamos explicando toda esta serie de cosas bueno, aquí tenemos el Megatron, este famoso difusor de ondas que tenemos que desmontar porque nos han dicho que lo desmontemos se desmonta el Megatron Paco, bueno y aquí tenemos un imán bueno pues cuando yo era jovencito por razones obvias de traslado y emigración pues tuve que emigrar, mi familia emigró a Mallorca, a esa isla que tanto quiero y tantos recuerdos me ha traído bueno, pues este imán que tenemos aquí evidentemente tiene una potencia enorme pero bueno, había una familia de gitanos y bueno, éramos compañeros de vivencias y tenían un pequeño imán para poder diferenciar los metales en este caso este metal pues se diferencia muy rápidamente es hierro o es acero, en este caso es acero ferrítico quiere decirse que es un acero de una calidad en un porcentaje muy pequeño sin embargo si os dais cuenta, este acero tiene unos porcentajes de pureza que el imán no lo contempla evidentemente fijar que cosa tan simple y a la misma vez tan útil los chatarreros lo utilizan, es una de sus herramientas que siempre va en el bolsillo una pieza tan sencilla que yo realmente la guardo aquí como decían mis amigos los gitanos vamos a chatarrear chiquillos, a buscarnos la vida pues con este aparatito evidentemente diferenciamos perfectamente cuáles eran los conceptos de los materiales queda un poco explicado y que de alguna forma nos sirva para entender de que esto aparte de diferenciar también sirve un poco para jugar para jugar con los tornillos por ejemplo vamos a ver lo cogió bueno pues en esta habilidad que nos demuestra tener el imán vemos como perfectamente con nuestros hijos podemos jugar a echar carreras por ejemplo ponemos aquí los tornillos y a ver cual de los dos corre antes vamos entonces vamos a ver